¡Qué humillación! Yo fui a marcar, me marqué así grande, y allá estaba marcado, estaba marcado. Mírenlas, ellas son, ellas son las que venden al país. ¿Por qué no se hacen eso? Dicen que es democracia, esto es una dictadura. Ellos son los que nos van a llevar a la corrupción. ¡Indignante, verdaderamente! ¡Indignante! Revisen todo su voto, miren, estaba marcado aquí, mientras que yo marqué la foto. Yo no miento. Ya no marquen tu voto, dile que te den una nueva. No, 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 tú la sacaste ahí, yo vi que tú la sacaste adentro. Yo también he sido miembro de mesa, la vez sacada. Los sacaste aquí. De ahí los sacados. No los sacaste del ánfora. Revisen las otras cartas. Pero esas son las cartas. No, pero qué pasa a otros, ellos están jugando ahorita. Dios, vamos.